Dos nuevos proyectos implementa el Ministerio Público en la región referidos a los delitos relacionados con el consumo de drogas y la protección de víctimas y testigos de la violencia intrafamiliar. Se trata de programas piloto que ya fueron implementados en otras regiones de Chile y que apuntan a mejorar y agilizar la gestión del Ministerio Público en la atención de personas. Son dos proyectos sumamente importantes porque están vinculados en la línea de una mayor protección a la víctima, en el caso de la violencia intrafamiliar, y otro en la combinación que ha hecho el Ministerio Público conforme con el nuevo fiscal nacional de la implicancia que tiene el proceso de rehabilitación en cierto tipo de delito. De manera que estamos respondiendo a lo que es la realidad actual de los estudios que se ha hecho del fenómeno delictual en cuanto a la posibilidad de incidir en la rehabilitación y evitar consecuencialmente la reincidencia. Uno de estos corresponde a la creación de tribunales de tratamiento de drogas, procedimiento penal alternativo para quienes son infractores de delitos relacionados a un consumo problemático de sustancias ilícitas. Tiene por objeto ofrecer a determinados imputados la posibilidad de la rehabilitación y para eso se han fijado ciertas condiciones. Primero se debe tratar de que haya incurrido en algún ilícito propio de las suspensiones condicionales, que el hecho que haya cometido el delito o la conducta infraccional esté vinculada directamente con el consumo de drogas. No se trata de consumidores, ni de microtraficantes, ni de traficantes, sino que aquellos que cometen otro tipo de delitos, fundamentalmente los delitos de hurto, de lesiones o amenazas. Este programa está enmarcado en el convenio de colaboración financiera suscrito por el Ministerio del Interior, con la asesoría técnica de CONACE y el Ministerio Público. De acuerdo con el sistema, los imputados pasarán a ser candidatos a rehabilitación e ingresarán a los centros de Corporación La Esperanza y La Tirana del Hogar de Cristo, proceso que podría finalizar con el egreso del individuo y el sobresedimiento del caso. La segunda iniciativa corresponde al proyecto Protección a Víctimas de Delitos Constitutivos de Violencia Intrafamiliar. Es un proceso de protección de víctimas, un programa especial que se está aplicando en la región y que tiene por objeto acortar los tiempos desde que la mujer realiza la denuncia hasta el momento que interviene el Ministerio Público con una atención personalizada y preferente de manera de poder diagnosticar oportunamente los niveles de riesgo. Dos iniciativas que se replican en otras siete regiones del país y que se encuentran en etapa de evaluación. Claudio Roe agregó que experiencias en el extranjero avalan la implementación de los planes como es el caso del Tribunal de Tratamiento de Drogas que en Estados Unidos rehabilita el 60% de los individuos que optan por esta medida alternativa.